Y el señor Rizca Solio, su presencia siempre va contigo, alabia del rey de reyes Si hay problemas presentándose en tu vida, te das cuenta que es difícil continuar Porque en tu rostro te daré más caliente, ser paciente la tormenta pasará Más sorrisas, tenés la respuesta, porque el sol o no más te dejará Así es, ese canto es muy bonito porque esos aplausos son para el rey de reyes, señores, señores Es muy bonito porque a veces tenemos muchos problemas nosotros Tenemos muchos problemas por todos lados, no voy a decir de cual Pero pidiéndole ayuda al rey de reyes, señor de señores, él nos va a fortalecer Amén Vamos a cantar un cantito de esos, de esos cantos viejitos que a lo mejor muchos de ustedes se lo saben Hemos de volar cuando Cristo venga Y si se lo sabe, cántenlo conmigo Y si se pone de pie, pues mejor, verdad, para que Da la honra al rey de reyes, señores, señores, dice ¿Dónde están los que se gozan? Várense para adelante los que se gozan Levante la polvadera, dice ¡A veréis! A ver, a ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver Vemos de volar, vemos de volar, vemos de volar Cuando Cristo venga Y volar, volar, volar Y volar, volar, volar Cuando Cristo venga Veremos de volar, vamos de volar, velar Hemos de gozar, hemos de gozar, hemos de gozar Hemos de gozar, hemos de gozar, hemos de gozar cuando Cristo venga Y cuando se van a gozar cuando Cristo venga Y gozar, gozar, gozar Y cuando Cristo venga Y gozar, gozar, gozar Cuando Cristo venga El fin de mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Eso, eso, eso En aquel día para la gente Desesperados por su mar Será y yo en tu gira diente Los que predican ya no se mistean Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Bríndate a Cristo que Él quiere tu alma Y tengo hasta la resurrección Qué bonito es conocer a Cristo Qué bonito es sentirlo en el alma Es un pozo que viene del cielo Una cosa que no se explicara Qué alegría siento yo en el alma Y nadie en este mundo Lo orará que tarda No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios son ricos Más los ricos sin Cristo es sentirme Bратьcos esos ricos sin Cristo Más los ricos sin Cristo es oro Más los ricos sin Cristo es enroller La alegría es de mejor Y hasta cerca más yo no sé cuándo Una cosa si quiero decirles Estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquel que su vida no ha sido El final de este mundo Ya se está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Con los ricos y tristos son pobres Y los pobres con Dios amable Dios le bendiga a todos hermanos Aquí andamos todavía Gozándonos con nuestro Señor Jesucristo Dios le bendiga a mi hermano Cuoco por allá Que nos aceptó aquí estar hermano con ustedes Reunido con ustedes Gozarnos nosotros juntos Con todos ustedes Sus papás, familias Dios le bendiga a estos ingenieros Que barbaridad Y Dios bendiga cada día De usted hermano y sus familiares Y de todos los que Que van a llegar ahorita también Porque ahorita vienen muchas agrupaciones Más hermano y nos vamos a gozar Con todos Hay un canto hermano aquí que se llama Los lujos hermano Siéntese, este canto es más Más tranquilón Y no los quiero hacer Pararse mucho hermano Como le dije Porque vienen muchas agrupaciones Más Este canto que vamos a cantar Ya viene en el siguiente disco Y dice Los lujos Podrás tener muchos bienes Podrás tener mucho dinero Ay, correré Conmigo Pero nada es eterno Si no tienes al eterno Todo se lo lleva aliento Los lujos nunca son malos Bajo el dinero hermano Escucha muy bien mi amigo Mi hermano estás escuchando Solo si el que da la vida